¡Ángel! ¿Por qué gritas? No lo sé, has gritado tú primero Pero porque me he alegrado de verte por aquí, hombre Claro, yo también me alegro, me alegro de verte ¿De tú quién eres? Inma, de la clase de yoga Ah, claro, Inma de yoga, sí, eso justo iba a decir eso Que por cierto, no tendrías que haberlo dejado, porque te van a volver a los problemas de espalda Ya, pero es que yo ahora tengo muchas cosas que no... ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¿Pero es mío el niño? No, ¿cómo va a ser tuyo? Si tú y yo nunca nos hemos acostado Ay, no lo sé, como en yoga hacíamos cosas tan raras Ay, qué bueno eres Bueno, ¿qué tal eso de ser padre? Pues muy mal, la verdad ¡Pero es genial! Es duro, pero duro de bien No, no, duro de que quiero que me atropelle un camión A mí me inspiraron un montón las fotos de Laura embarazada Laura y yo nos hemos separado ¡Ay, típicas rencillas de primerizos, eh! Bueno, pues te digo una cosa, porque me hice inseminación artificial Si no pensaría que vuestras fotos causaran mi embarazo, es que son tan bonitas Yo es que tuve que salir de casa de un día para otro y de las fotos ya ni me acuerdo Como Laura me tiene bloqueado, pues no puedo ver nada Ay, Laura tiene que ser tan genial Yo no la conozco en persona, eh, pero seguro que es genial Algo le harías pillín Bueno, es que el niño no dejaba de llorar todas las noches Y claro, semanas enteras sin dormir Luego pues empieza el estrés, las discusiones Y de... El típico insomnio Ay, qué ganas tengo No gano nada porque me han despedido Claro, no lograba conciliar los horarios de la maldita guardería con los del trabajo Y siempre llegaba tarde Y al final, pues en la calle La guardería ya, pero tiene que estar enorme Normal, con 11 meses, no sé Ay, mira, si hablas en meses en vez de en años, qué gracioso Es que tiene 11, no se puede, o sea... Ay, mira, me ha dado una patadita, mira ¿Lo notas? No, es que estás tú muy plana, no creo yo... Ay, es por el yoga Y bueno, el suelo pelvico ni te cuento cómo lo tengo Deberías volver No sé, yo es que no... Mira, escucha Yo no digo nada, pero que igual es por las pastillas para la depresión que me tomo Ah, ¿otra vez? No sé, no... Ay, es que hay cosas que solo una madre nota, ¿sabes? ¿Será eso? ¿O es que son muy leves? No sé Es que estoy de una semana Pero de una semana no creo que se pueda notar, ¿eh? Que es muy pronto Ay, me voy corriendo que tengo una sesión de fotos de embarazada, ¿vale? Eh, dale recuerdos a Laura Es que me ha puesto una orden de alejamiento Bueno, no pasa nada, se lo haces desde lejos, así con la mano Así Por cierto, ¿te importa si te copio la foto que estás dando en un besito en la tripita? Supongo que no Ay, qué bien Bueno, ya quedaremos los cuatro Bueno, los seis No, no creo, ¿eh? Ay, ay ¿Qué pasa? Creo que he roto aguas ¿Pero cómo, ahora? Sí ¿Qué haces ahí parado? Llama a una ambulancia Vale, voy ¿Pero dónde quedas ahí parado? ¿Qué pareces Lelo? Es que con razón te dejo Laura No, tampoco hace falta faltar, ¿eh? Ay, ay, me estoy mareando, me estoy mareando ¡Ah! Mi espalda Eso te pasa por dejarte el yoga Pero no sabemos qué. Lo siento, pero... Hoy se me lleve tan子 Gracias por ver el video.